Hola a todos, bienvenidos a mi canal secundario, el canal donde cuento cosas más personales y que no tienen nada que ver con historia, que ese es mi canal principal. En esta ocasión quiero contarles una anécdota bastante traumática que me ocurrió donde casi me matan, literalmente. He podido perder la vida o salir muy lastimado y del cual me libré. Y esta anécdota la suelo contar a veces cuando estoy en reuniones sociales, con amigos y de pronto sale esta historia porque a veces la gente cuenta sus anécdotas y yo pues es una de las que tengo en mi haber. Esto ocurrió en el año 2014, hace ya pues 6, 7, 8 años. Fui con unos amigos a tomar en la plaza San Martín, era un sábado por la noche. Estábamos ahí tomando, viendo bandas en vivo, bandas de rock en vivo. De pronto se nos sacaba la plata, ¿no? Éramos estudiantes muchos de nosotros, no trabajábamos, teníamos que, pues, no teníamos más dinero en ese momento y decidimos irnos, irnos cada uno a su casa. Era más o menos las 3, 3 de la mañana, casi 4 de la mañana. Yo en ese momento, en ese tiempo, vivía frente a la Uni, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería. Allí alquilaba un cuartito. Yo vivía un cuartito alquilado. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos del lugar, del local y cada uno tomó algún taxi, bus, lo que sea. Había buses a esa hora, sí, recuerdo muy bien. Sobre todo esos buses que pasaban por toda la Arequipa, por toda Tacna, que se iban hasta, pues, hasta San Juan del Origancho y todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, ¿cuál va a ser mi ruta? No tomé un taxi. Decidí tomar una serie de buses. El primer bus que iba a tomar era hasta la Avenida de Habitamiento. Y otro que me lleve hasta Javit y de Javit otro más, que me lleve hasta la Avenida Tupac Amaro, donde ya podía de ahí caminar tranquilamente hasta mi casa. Lo ideal hubiera sido que tomé un taxi, pues, ¿no? Pero no se me ocurrió, no tenía la plata tampoco. Subo al bus, ¿no? Mis amigos me despachan, subo al bus. Y sucede, pues, lo que no pensaba. Me quedo dormido. Este bus se fue hasta San Juan del Origancho, hasta lo más fondo de ese distrito. Y cuando yo me desperté, me desorienté. Veía las calles y decía, ¿dónde estoy? Trataba de reconocer y no reconocía. No reconocía. En eso pido para bajar. Me bajo. Pues estaba ahí, solo en la calle, de noche, cuatro de la mañana. No había gente que pueda preguntar dónde estaba. O al menos orientarme, ¿no? Y en esa época no tenía un celular con un GPS o con un Google Maps que me pueda ayudar. Tenía un celular, pues, que era pantalla táctil, pero no tenía nada. No tenía ni siquiera datos. Era prepago. Una cosa muy básica. En eso veo que hay una fiesta. Dijo, ahí voy a preguntar, dije. Era una fiesta privada, donde estaban entoldos, ¿no? A veces la gente hace sus fiestas entolditos en la calle. Y en eso pregunto, ¿no? Me acerco y pregunto. Trato de ponerme serio, de que no parezca alguien que está molestando. Les pregunto, amigos, este, bueno, le dije buenas, buenas noches. Quería saber dónde me encuentro porque me quedo dormido en el bus. Y me ayudaron. Me dijeron, tienes que irte para ese sentido. Me señalaron. Me dijeron, corre toda esta avenida Las Flores. Recorre toda esta avenida Las Flores hasta llegar a Avenida de Habitamiento. Y de ahí ya te vas a orientar. Y dije, ya, muchas gracias. Entonces, comencé a caminar. Y meto una mano al bolsillo para saber cuánto dinero tengo para tomar un bus. Y resulta que no tenía, bueno, tenía un sol. Solo un sol tenía. Dije, ¿qué hago con un sol? No me ha alcanzado un sol para nada. En eso pienso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y mientras pienso, no veía que pasaran buses o carros o combis por esta avenida Las Flores. No pasaban. Era cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana y no pasaba nada. Entonces yo dije, ¿puedo esperar hasta las seis para que aparezca el primer bus? Dije, no, voy a caminar mientras tanto, dije. A ver, ¿con este sol qué puedo hacer? Y el sol, en lugar de usarlo bien, lo gasto mal. Me acerqué a un mototaxi. Y le pedí que se me pudiera acercar, por lo menos con un sol, hasta la avenida de habitamiento. Y el mototaxista me dijo, ya, perfecto, súbete. Me subí al mototaxi y el tipo me llevó por otro lado. Me llevó por otro lado. Yo me asusté. Dije, ¿este qué está haciendo? Me lleva por otro lado. Se salió de la avenida. En eso, la mototaxi se encuentra con otras mototaxis. Y el conductor le llama a otro, le dice, ven. Y vienen a mi encuentro los dos. Y yo dije, pues ya perdí, ¿no? O sea, este sujeto ha ido a llamar a un amigo para que entre los dos asaltarme. Era eso, básicamente. Y me sacaron el celular. Y nada más, porque no tenía nada más. Solo tenía mis llaves. Mi billetera, no había llevado billetera. Ese día no llevé billetera. Simplemente llevé dinero, celular y llaves. Me dejaron con mis llaves. Y todo lo demás se lo llevaron. Entre los dos me asaltaron. O sea, forcejearon. Yo, ¿qué iba a hacer? Son dos personas. Y en eso dije, ahora estoy más perdido. Y encima, sin dinero, sin nada. Estoy mucho más perdido. Traté de buscar el retorno de la avenida Las Flores. Y felizmente lo encontré. Felizmente lo encontré. Y ahí que dije, caminaré, pues. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar. ¿Qué me queda? Caminé. Comenzó a casi amanecer un poquito. Cuatro y media, cinco y media. Una hora y media caminando. Hasta. Y dije, y rezaba para que. Para que sea la dirección correcta, ¿no? Durante mi camino me ocurren muchas cosas. Durante esa travesía me ocurren muchas cosas. Primero. Se me acerca un sujeto. Para intentarme robar. Otro. O sea, otro tipo. Otro ladrón. Se me acerca y me pregunta la hora primero. La clásica, ¿no? Me pregunta la hora. Y luego me dice, oh, este. ¿Tienes algo? Y yo le digo, mira compadre. Yo no tengo nada. A mí me acaban de robar. En una moto. Yo no tengo nada. Si quieres rebúscame. Así le dije. Y el sujeto dijo, ya, vete nomás. No me rebusco. Creo que me creyó. Y se fue. Seguí caminando. Hasta que encontré una patrulla de serenazgo, ¿no? Dije, bueno, voy a preguntarles si estoy yendo a la dirección correcta, ¿no? Les conté lo que había pasado. Y me dijeron, sí, tienes que seguir caminando. Pedí aventón, pero no me lo dieron porque ellos estaban yéndose a otro lado. Tenían otra urgencia. Tenían otra. Les habían llamado para otra cosa. Entonces no podían hacerme ese aventón. Porque además estaban yendo en sentido contrario. Tampoco les iba a pedir dinero, ¿no? Oye, regálame un sol, los soles, ¿no? Nada, ¿qué iba a hacer? No podía pedir eso. Seguí caminando. Y en el camino, pues, me acompañó un perro, me acuerdo. Un perro de la calle. Se me acercó y me acompañó. Hasta la acaricié. Me detuve acariciado varias veces. Hasta que de pronto yo me siento mal. Me siento así como que con pena. Con pena. Por todo eso que estaba pasando. Y recuerdo que me afligí. Me emocioné acariciando al perro. Fue una situación así un poco lamentable que sucedió. Con un perro de amigo, nada más. El único amigo que me estaba acompañando. De pronto sucede algo, pues, aquí viene la parte fuerte, ¿no? Estoy ya llegando a la avenida de evitamiento. Cuando paso por un parque, ¿no? Y había alguien sentado en ese parque. De pronto se levanta y se dirige hacia mí. Y no solo él. Veo que de varios sitios se dirigen personas hacia mí. Chicos, maleantes, pirañas. Y me cogotean. Me abrazan. Me agarran el cuello. Y me comienzan a rebuscar todos los bolsillos. Todos los bolsillos. Obviamente no iban a encontrar nada. Porque yo no llevaba nada. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Si no encuentran nada estos tipos. Me van a... Me van a querer hacer algo. Así nomás no va a quedar. Los objetos tenían cuchillos. Tenían cuchillos. Y bueno, armas no vi. Armas de fuego no vi. Pero tenían bastantes cuchillos. Todos. Me comenzaron a rebuscar, a bolsiquear, a cogotear. Y no encontraron nada. Entonces yo tuve que decir algo. Algo que creo que me salvó en ese momento. Les dije, a mí me acaban de robar en una moto hace un ratito. No tengo nada porque me lo han quitado. Y... Y se quedaron mirándome los choros. Hasta que uno de ellos, el líder. Agarró su cuchillo. Y me agarró el cabello así. Así me agarró así. Con su cuchillo. Y me dijo... Vas a hacer lo que te voy a decir. Me dijo, agáchate y vas a caminar. Con tus piernas flexionadas. Así como si fuera una danza de un patito o algo así. Me señaló, mira. Vas a ir a caminar. Por toda esta recta. Con tus piernas agachadas. Y con tus piernas flexionadas. Si veo que volteas. O dejas de hacer lo que te estoy pidiendo. Vamos a correr a ti. Y te vamos a meter chaveta. Así. Pero me agarró el cabello fuerte. Con el cuchillo me amenazó. Entonces yo que iba a hacerle caso. Me agaché. Con las piernas totalmente flexionadas. Con las manos agarrando mis rodillas. Y comencé a avanzar. Era una cosa... Un primero humillante. Y en segundo lugar traumático. Yo decía, si yo volteo, estos van a venir y matarme. Comencé a caminar. Hacer ese pasito. Y pasaron cinco minutos, más o menos. Y dije yo, ¿no? Volteo. Porque yo estaba ya cansado. Caminar así cansa. Cansa totalmente el cuerpo. Las piernas. Y dije, ¿volteo o no volteo? Sí, seguí. Seguí nomás. Hasta que dije, ya voy a voltear. Volteo y los veo. Están a lo lejos, ¿no? Todos los choros ahí. Pero no me veían. Y otra vez seguí. Miré y dije... Al menos me hubieran sacado mis zapatillas, ¿no? Porque llevaba mis zapatillas puestas. Y eran unas zapatillas buenas. De... Adidas eran. Dije, ¿por qué no me sacaron esto, no? Hubiera preferido que me saquen eso. Y a estar caminando así, ¿no? Y seguí. Hasta que volteé otra vez y ya no estaban. Entonces me incorporo. Me paro. Y corro, pues, ¿no? Corro a buscar una tienda abierta. Alguna panadería. A esa hora... Alguna panadería, pues, está abierta. Eran casi las seis de la mañana. Bueno, era domingo también, ¿no? Y eso pasa el primer bus. El primer bus que venía desde el fondo de San Juan del Urigancho. Hasta la avenida Habitamiento. Pero no lo tomo porque yo ya estaba a un paso de habitamiento. Dije, ya no, voy a... Voy a ver qué hago, ¿no? Llegué a la avenida. A esa avenida principal. Que se conecta con Panamericana Norte, ¿no? Y dije, tengo que hacer un plan. Para que me puedan llevar gratis. Paré esos buses de los chinos, ¿no? Me subí. No le dije nada al cobrador. Después cuando... Le pregunto al chofer yo de frente. Señor, ¿usted pasa por la uni? Le dije. Me dijo, no, no pasamos por la uni. Ah, ya, entonces, este... Voy a tener que bajarme, ¿no? Yo hice esto a propósito. Yo sabía que ese bus no pasaba por la uni. Lo hice para no tener que parar el pasaje. Y como no podía bajarme en ese momento porque... Desde Puente Trujillo hasta Javich, pues no hay muchos paraderos, ¿no? Entonces aproveché eso y me bajé en Javich gratis. Ya en Javich quise subirme a una combi, de esos que pasan por Kaqueta. Para decirle, oye, que me lleve gratis solamente hasta la uni porque me acaban de asaltar y todo. Pero ningún cobrador, ningún conductor me quiso llevar. Así que dije, caminaré, pues, ¿qué voy a hacer, no? Caminé todo Kaqueta, llegué hasta el cruce de Kaqueta con Tupac Amaru. Y de Tupac Amaru ya volví, seguí caminando. Tenía que ir hasta la puerta 5 de la uni. Más o menos es una caminata de 25 o 30 minutos. En los cuales yo me sentía muy cansado. Eran ya 7 de la mañana, 7 y media, casi 8 de la mañana. Yo había caminado desde las 4 de la mañana. Dense cuenta de eso. Desde las 4 había caminado desde San Juan del Lurigancho hasta la uni. Solamente un tramito lo hice en bus y gratis. El tramo de la avenida de habitamiento. Que ya creo que es Panamericana Norte, si no me equivoco. Mientras caminaba, me dormía. Me cabeceaba caminando. Y nunca me había ocurrido eso. Terrible, terrible. Estaba demasiado cansado. Hasta que por fin llegué a mi casa, a mi cuartito. Me metí con ropa y todo a la cama y me dormí. Traté de dormir. Porque tenía que hacer muchas cosas en la tarde ese día. Y dije, es una anécdota que no se lo deseo a nadie. Siempre es bueno tener... Bueno, yo no llevé dinero justo. A veces no es bueno llevar un dinero justo porque a veces vas a necesitar... A veces es mejor tomar un taxi de frente, un Uber, un Cabify, lo que sea. Tener una aplicación ahí que ya esté con la tarjeta para poder directamente subir un carro. Y siempre hagan eso de noche, amigos. Nunca, nunca se aventuren así nomás. Y siempre háganse despachar con alguien cada vez que salen y se sienten muy mal después. O sea, por la borrachera, ¿no? A mí me pasó eso porque me dormí en el carro. Si no me hubiera dormido, hubiera llegado a mi casa con ese sol que me quedaba. Porque me colgaron, creo, como 350 hasta San Juan del Lurigancho. Dinero que no tenía por qué pagar porque solamente quería ir hasta cierto tramo. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Y espero pues este video les haya parecido interesante. Y pues nos vemos en uno próximo, ¿no? Adiós, amigos.